¿Qué es el florecimiento de los repartidores a domicilio? Lo que hemos visto no solamente en Montevideo, en general en toda la región, es el florecimiento de los repartidores a domicilio, que forman parte de lo que nosotros llamamos población vulnerable, hay muchos migrantes dentro de estos repartidores. Todo el día hay repartidores, desde la mañana que yo llego hasta que me voy. Es algo que me parece que ya se instaló, el tema del delivery, que va a continuar. A veces nos ha pasado de copar plazas, por decirlo así, porque son puntos donde sale mucho pedido, entonces es como a la gente se ve que le choca y se aleja. Porque hay las motos, las bicicletas, las mochilas. El banco cuenta con un laboratorio de innovación urbana y es un punto muy interesante para empezar un piloto que después pueda ser escalado en toda la región. La intención es generar un espacio público que esté enfocado particularmente en el tema de repartidores, como problemática urbana. Este proceso tiene diferentes etapas. La primera es el diagnóstico. La segunda etapa, que es más como de metodología participativa, donde se involucra a los distintos actores que se relevaron. Y la tercera etapa, que sería más de diseño, de ideación, donde se presentan ideas para después poder ser validadas. Y a partir de ese codiseño participativo es que queremos que este proyecto sea apropiado por los mismos vecinos, padres, alumnos, empresas repartidoras, comercios de la zona, la intendencia y varios otros, para que sea una cogestión. Me parece que esto mejora muchísimo la calidad de la convivencia. Es un beneficio para el barrio. Un espacio donde relajar, estar. Que vos vengas a mitad de camino y necesites el teléfono, parás cinco minutos, cargas o echas aire y seguís. Ya con un sitio específico donde tú puedas colocar la moto, queda perfecto para todos nosotros como riders. A través de mejorar las condiciones de convivencia y de vida de los repartidores con este nuevo espacio, también el de los vecinos. ¡Gracias!